bueno cracks acá estamos en el siguiente nivel utilizamos a repetir podríamos utilizar otra otra plantita que no se ha repetido plantitas clásicas que tenemos acá no es infinita no no es como bueno creo que está bien esto sí 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 está bien estamos en el antiguo egipto día 9 parte 4 y los girasoles para que nos produzcan más solís y vamos a retener a este solo con una novedad vamos a plantar a los lanzabumeranes ahora sí vamos a seguir plantando 2 y los guispes vamos con las coltapultas a los coltapultas coltapultas no se preocupen agregando el híper y el híper el híper está pasando listo lanza guisantes no 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 bueno aún seguí el proceso esto de recoger las paquetes en esas y lo de superar los cinco niveles del modo bendito ahí está el anuncio este en fin vamos a continuar